Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Con 2 de la mañana, estamos 10 de agosto del 2020, esperando que hayan pasado un buen fin de semana, con mucha salud, en medio de todo este caos. El día de hoy, como todos los lunes, nuestra sección micrófono abierto. Queremos escuchar su opinión, su comentario, su crítica en relación al tema que les estaremos poniendo sobre la mesa. Un tema interesante, interesante, a raíz de toda esta presión que ha generado muchos de los sectores de nuestra sociedad, del sector de los bares y restaurantes, el sector de la belleza, el sector también de la educación y distintos grupos que han externado su malestar en torno a las medidas de reactivación, aduciendo que no han sido las más adecuadas o las más beneficiosas para todos, únicamente para ciertos sectores. En vista de eso, parece que el gobierno reaccionó con una propuesta. Muy buenos días, mi estimado amigo Juan Elge Gutiérrez. Así es, muy sencillo, 905-107-107. Ese es el número de cabina para que el día de hoy, conversemos, exponga su opinión, su criterio, sobre el tema que el gobierno, la campaña que el gobierno ha lanzado, que se llama Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Eso es una apertura para que las personas envíen sus comentarios, sus propuestas, más que todo sus propuestas en los diferentes ámbitos y el gobierno va a escuchar y en su debido momento también hay un lapso de apertura, de momentos donde se va a recibir toda la información, las propuestas, luego se cierra este periodo y luego se van a abrir mesas de conversación sobre estos temas. Así lo estructuró el gobierno que solicita que las personas, que los costarricenses de los diferentes sectores comerciales, trabajen y apoyen esta propuesta. Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Eso fue lo que el domingo, en conferencia en prensa, los vicepresidentes de la República, Epsi Campbell y Marvin Rodríguez, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto y la viceministra de esa cartera, Silvia Lara, expusieron sobre este proceso que trata de priorizar tres ejes fundamentales que son las finanzas, la reactivación económica y la protección de empleos. Esos son los ejes donde se quiere trabajar y escuchar propuestas de los costarricenses. Eso es lo que el día de ayer pudimos escuchar. Queremos que usted opine y que nos diga qué le parece esta propuesta del gobierno para tratar de trabajar de la mejor manera el tema de la pandemia. Queremos oír su criterio. Recuerde, 905-107-107 y también el 8996-3096. 8996-3096. Y de los primeros comentarios, Eric, que hemos podido observar y leer en redes sociales, es algunas personas que dicen, bueno, ya el gobierno da una apertura a que los ciudadanos de diferentes sectores den sus propuestas. Ya basta de criticar y si tienen una propuesta, háganla. Eso es alguno de los comentarios que se dan en redes sociales. Lógicamente también hay comentarios que no ven de buena forma tampoco esto y sostienen de que esa inoperancia del gobierno se refleja tardíamente tras de eso en este tipo de campañas. Pero son los puntos de vista a analizar y entender. Sí, recordemos que el presidente de la República, don Carlos Alborado, en este momento se encuentra gozando de sus vacaciones y por eso la señora Epsi Campbell y el señor Marvin Rodríguez fueron quienes comunicaron esta apertura a este nuevo proyecto, una plataforma digital en la cual las personas, los grupos, los sectores pueden manifestar sus inquietudes y proponer las soluciones en tres etapas o en tres fases. La primera es en la que se va a escuchar a estas partes a través de las redes sociales, a través de esta plataforma. La segunda en la cual las mismas personas inquietantes o los que tienen de una u otra manera su inquietud van a proponer cuál es la respuesta o cuál es la salida a este problema y el gobierno va a dialogar y llegar a una sana conclusión. Así es como lo manifiestan. Han habido críticas también en torno a esto, haciendo referencia a que el gobierno lo que está planteando es una especie de mampara, aduciendo que se le hace pensar a las personas que se les va a escuchar, pero para el momento en el cual se resuelva cada una de esas gestiones, ya va a ser muy tarde, ya va a haber pasado muchos meses y ese tiempo ya era un tiempo en el cual ya desde antes se había previsto la apertura. Entonces hay críticas, la gente duda, duda de esta estrategia, pero hay otras personas y otros sectores que lo ven con muy buenos ojos. Tenemos una llamadita, Juan Elia. Se nos fue la llamada, 905-1071. Queremos ver, queremos escuchar su opinión de este tema. El diálogo, Costa Rica escucha, propone y dialoga. El gobierno lanza esta campaña a partir del día de hoy. Nuestro buen amigo Julio nos dice a través del WhatsApp de Al Descubierto, la apertura de diálogo funciona siempre y cuando se apliquen y no sea como la unidad de empleo que anunció el gobierno. Puro humo, Juan Elia. Vamos con llamada, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Su amigo Alberto Gómez. Don Alberto, le escuchamos. Gracias por llamar. Mire, esto del diálogo es otro cuento para ir alargando el asunto. Estuvimos protestando, yendo a la casa donde vive el presidente, a la casa presidencial, y le dio largas, y le dio largas, de que atendió a unos y le decía que sí. Y ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, después de tanta protesta y tanta cosa, dice que está dispuesto a dialogar. Eso se va a llevar el resto del año. Y cuando la gente exija respuestas, se va a decir que no se pudo. El problema de nosotros, los chicos, de la mayoría, que somos la gran mayoría, cuando se convoca a una marcha, a una caminata, por X motivos, cuando la iglesia católica, que es la más grande, y los evangélicos convocan a una caminata, van cuatro gatos. O sea, la mayoría tenemos este efecto. Somos la gran mayoría, pero no participamos en nada, no hacemos nada. Cuando hay que ir a protestar, no protestamos. Y entonces, las minorías, ¿por qué han agarrado tanta fuerza? Porque eso sí, para la marcha del día gay, no caben en la avenida segunda. Para defender sus derechos del matrimonio, no caben en la avenida segunda. Cuando Albino convoca a los empleados públicos, se llena desde la sabana hasta la asamblea, y son una minoría. Pero nosotros, los mayoritarios, nunca hacemos nada. Todos, como yo, protestamos en un programa, hablamos con la gente en la esquina del barrio, en la casa, pero a la hora que nos convocan, no vamos y no hacemos nada. Yo lo que le pido a los costarricenses, ya es hora que nos unamos, que no un día a los cantineros, que no un día a los restauranteros, que no un día a los buses, que otro día a los que trabajan en las microbuses escolares. Todos van por su lado, y en poquitos. No, unámonos todos y vamos todos, y hacemos y llenamos las calles de San José, como hace Albino. Tomemos el ejemplo de Albino, que son los menos, porque los empleados públicos son una super minoría. No son ni el 20% del país, pero son los que dominan todo, igual que los movimientos de diversidad. Entonces, nosotros somos la mayoría, pero somos un montón de cuirmas que no vamos y no asistimos a nada. Muchas gracias. Gracias, gracias a nuestro amigo que inició. Fue la primera llamada del programa del día de hoy, aquí al descubierto. Queremos oír su opinión. Hay mensajes y también tenemos llamada, Erick. Una crítica muy interesante. Nos dice esta persona que compartió su opinión en relación a que muchas veces no hacemos, no sabemos algo y nos limitamos a palabras. Nos dice nuestro buen amigo Miguel, el gobierno tira cortina de humo y con esa disque campaña de diálogo, haciendo referencia a que parece que esto es algo tal vez ahí montado. Erick Vargas, Creo que los protocolos ya están y deberían de abrir con la responsabilidad de cada comercio. Si pasan y le encuentran más de la cantidad de aforo, se le multa y la segunda, a la segunda se le cierra. Los autobuses deberían de ampliar sus unidades para que no se contagie más gente. Por mí, el diálogo es más de lo mismo. Ellos no tienen ninguna idea. Si esto cambiará, gracias a Dios. Pero esto, a cómo va esto, vamos a llegar como Venezuela. Vamos con Llamadita. Muy buenos días. Buenos días, estimado Juan Elge. ¿Su nombre, mi amigo? Humberto de San Parado. Ah, Humberto, Humberto Campos. Un gustazo tenerte en el programa y escucharle. Igualmente, igualmente. Felicitaciones. Sigue adelante, aunque entendemos todos que los tiempos son difíciles para mantener un espacio como ustedes. Claro. Bueno, solo algunos tienen coronita y parece que les va muy bien. Bueno, ese es otro tema. Coincido en plenitud con el participante anterior. Muchas cosas malas de este gobierno en contra del país. Pero hay una cosa que es un perfecto. Yo no sé a quién tienen ahí, pero es un estratega increíble. Porque tiene algunas medidas como esta que lanza ayer. Bueno, ellos abren la válvula de escape. Parece que bajan un poco la presión haciéndole ver a la mayoría, que era la que se refería el personaje anterior. Que somos, incluyo, los que nos preferimos quedarnos en la casa. Porque nos tienen bajo una norma de miedo, ¿verdad? Y no queremos contagiarnos porque las noticias son fuertes de fallecimiento, de contagiados, ese tipo de cosas. Ya desde el principio de esta pandemia, en marzo, las diferentes cámaras y representantes se manifestaban con propuestas para llevar adelante o sacar esto de la forma más positiva. Sin embargo, nunca han sido escuchados. Nunca han sido escuchados. Lo único que el gobierno fue, en las primeras de tanteo, cambiar el reglamento de la ley laboral para que las empresas pudieran vender por la casa a toda la gente que querían. Solamente he dicho a Macaya sacar un minuto del espacio de anuncios que ellos tienen para leer una carta muy buena de una niña desamparada actualmente, pero no han sacado el espacio para escuchar a las miles de personas que están en una situación terriblemente mal. Entonces me parece que esto de ayer o es de nada más aparte de la estrategia de ellos para aflojar la válvula de escape, repito, y seguir anunciando el anuncio de que viene un anuncio. Muchas gracias. Gracias a don Humberto Campos, que nos llamaba desde desamparados, dando su criterio. José Luis Alfaro, esta lluvia de ideas podría llegar a ser solo eso, una lluvia de ideas o soluciones, que el gobierno puede o no llegar a tomar en cuenta sin importar el tiempo que decida. Lo que debe darse es una unión nacional de todos los grupos sociales, como cámaras, sindicatos, entidades religiosas, Grupo Salvemos Costa Rica, y luego llevarlo al gobierno. Y si aún así no se procede, entonces el pueblo debe actuar. Juan Elgui es lo que nos dice don José Luis, Luis Fernando Monge Hernández, a tolillo con el dedo, pura cortina de humo, el presidente no estará, y delegó funciones a funcionarios de poca monta. Vamos con llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Su nombre. ¿Cómo está don Juan Elgui? Don Eric. Un gustazo. Don Gerardo, escucharle. Don Gerardo, buen día. Gracias. Un saludo a Otto y a toda la gran audiencia de Al Descubierto, que indudablemente tiene que tener apoyo publicitario, porque este programa se escucha en todo el país y da abierta participación. Aunque algunos tengamos opiniones diferentes, pues lo que se trata es de eso. Exacto. Y es una válvula de escape que el gobierno debe comprender también. Y saben lo que estoy diciendo. Yo creo que las medidas deben ir poco a poco. Hay gente que quiere acelerar esto, y tenemos que ver el mundo. como algunas aperturas han vuelto a fase 1, porque se han abusado. Yo estoy en contra de la apertura de bares. Y si se diera en algún momento que los bares abran, que las cantinillas abran, que las chicheras abran, tendrían que el Ministerio de Salud ejercer una buena vigilancia de que no le vayan a meter metanol a la gente en los guaros. Porque lo estuvieron haciendo mucho tiempo, y ahora que están limpios, pues seguramente lo van a hacer para vender agua con guaro o metanol. Y ahí mucha gente, acordémonos que se murió por esa situación, por la venta de esos licores. Así que el Ministerio de Salud, si los bares abrieran, tiene que ejercer un mayor control. Y por otro lado, los bares pequeños me refiero. Y por otro lado, yo creo que el diálogo es bueno. El momento no era, era antes, pero si se va a hacer, se haga. Lo que no creo es en los mediadores. En los interventores, como Exy Campbell, como Marvin Rodríguez, que hasta ahora lo conocemos, el segundo vicepresidente nadie lo conocía, como el petit Napoleón, Marcelo Prieto, o como la señora Silvia Lara. La realidad es que doña Exy Campbell no tiene confianza de las partes. La gente no confía en doña Exy por el reguero de tortas o la ineficacia. Y la sacaron de la frontera. Doña Exy no volvió a hablar de la frontera. La sacaron así diplomáticamente y no nos dijeron por qué. ¿Qué fue? Que doña Exy interrumpió sus labores porque quiso hacer cosas sin consentimiento del presidente en la frontera. O porque doña Exy abrió canales de comunicación no autorizados con el gobierno de Nicaragua. Y quisiéramos saber, y por qué la saben ahora, encabezar un diálogo y posiblemente hacer un fracaso más. Y, bueno, escucho muy bien la emisora aquí. Estoy fuera de San José y los felicito. Gracias. Gracias a don Gerardo. Recuerden, Radio Actual con cobertura en todo el territorio nacional. Así nos lo deja ver también don Gerardo. Suerte en su viaje, don Gerardo. El gobierno dentro de sus manifestaciones indica que las propuestas serán recibidas, serán estudiadas para identificar puntos de encuentro y también aquellos en los que no hay consensos para definir a dónde se pueden poner los mayores esfuerzos para el diálogo social. Juan Elguen, estas llamadas que tenemos y unos mensajes, la gente coincide en que esto es humo. Así lo han manifestado. Ninguna persona ha dicho que muy buena idea, felicidades al gobierno. La gente ya no cree. Yo creo que eso es un problema que se ha dado y se ha exteriorizado más con el tema de la pandemia, la falta de rumbo, la falta de decisiones claras que han tenido los altos jerarcas. Entonces, me imagino, en mi opinión, de ahí viene todo ese malestar generalizado que la gente, como dice don Gerardo, hay políticos a los que las personas no les tienen ya confianza de la labor que están ejerciendo, los que están en este momento en el poder. No hay confianza. Y probablemente es de ahí donde salen esto, de que esto es una cortina de humo y es una campaña que no va a llegar a nada. Don Randall, a través del WhatsApp, ya es tarde, como siempre, el PAC buscando saliditas para que pase el tiempo y como dijo don Guido en el programa anterior, ya es momento de parar este peupérrimo gobiernillo del PAC. Textualmente, así lo describe nuestro buen amigo Miguel, también Jaime Arturo. Es una gran falta de respeto para el pueblo costarricense, un presidente que solo ha estado haciendo las cosas para los extranjeros y especialmente para los nicaragüenses. ¿Por qué se fue a disfrutar a la playa en estos momentos? Vamos con llamada. Muy buenos días. Bueno, Otto me avisa, no hay llamadita. Seguimos, recuerde, 8996-3096, 8996-3096 es el número de WhatsApp. Ahí puede enviar sus mensajes. También nos dice doña Carmen a través del WhatsApp de su programa. Vean, muchachos, estos que más protestan son los menos y el gobierno no tiene culpa del desorden que dejó Liberación Nacional. Se ve que hay personas verde y blanco que se tiran de políticos y quieren arreglar al país. Además, hay viejos majaderos que piden abrir todos los negocios y verán el montón de contagiados. No puede ser que todo lo tiene que arreglar el presidente. Son un reguero de chineados. Muy, muy interesante el comentario de doña Carmen. Vamos con llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Juan Erges, César Castro, ¿cómo le va? Muy bien, don César, un gusto. Un saludo para doctor Alberto ahí. Ese es el que le dicen el Chayán, ¿verdad? El Chayántico, sí, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué le dirán así? El Chayán de Cartago. Es de ese un buen yo no lo he visto, debe ser muy guapo y moreno. Adivine quién me puso así. ¿Por qué? Adivine quiénes fueron unos amigos que estaban aquí a la misma hora, a las 10 de la mañana. La Cantaleta. La Cantaleta. Ah, sí, sí, imagínese que no traemos invitadas nosotros aquí, don César Poroto. Guarda, el hombre barrio. El hombre que trae un problema. Sería un problema, sí. Bueno, vamos a lo que nos compete hoy. sí, Ya de lo serio. No, no, este, yo, bueno, yo vi el programa anterior y había dos posiciones encontradas, la de José Miguel que todavía cree en el diálogo, ¿verdad? Él lo manifestó. Y la del otro señor, el líder de los, yo creo, de San Ramón, de los agricultores que va al extremo que dice que ya mejor prácticamente dar el golpe, dar el gobierno, ¿verdad? Entonces yo pienso que todavía se puede beneficio de la duda, bueno, hay mucha desconfianza, todos estamos desconfiados y nos ponen una cosa y nos quitan otra con el PAC, ¿verdad? Con el gobierno. Pero yo creo que sí debe ser integrar un diálogo con una, ya es muy necesario, urgente, entre los sectores, su CAE, por un lado los sindicatos empresariales y por otro lado laborales, la ANEP y todos los sindicatos y los sectores de microempresa, todo, yo creo que sí ya hubo para enderezar el barco, ¿verdad? Y creo que si el gobierno realmente puede hacerlo, lo debe hacer, no guiarse por solo los intereses internacionales y hay soluciones, hay que, hay grandes soluciones como eso que siguen diciendo los 8 mil millones del Banco Central que tienen ahí, o sea, ponerse ya a enderezar esto pero ya, urgente, el dinero haga el PAC, ¿verdad? Y ahí entrarle todos ahí al diálogo, todos los sectores, todavía, antes, por la vía democrática, ¿verdad? Y dejarse de politiquerías de mucha gente ahí sacando agua para sus malditos políticos, no estamos para eso ya en media pandemia, ¿verdad? Esa es más o menos en términos generales. Muchísimas gracias, don César, por participar, un gustazo haberle escuchado y abrimos líneas, 905-107-107. Vamos de una vez con otra llamadita. Muy buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero. Gusto, saludable, les habla el periodista René Barbosa. Adelante, don René, con su comentario, ¿será que nos están vendiendo humo? Vea, empiezo con el comentario de la distinguida dama que ahora usted leyó, doña Katia, no me acuerdo el apellido. Doña Katia, el sector privado de pequeño empresario, caso mío, que yo tengo una cancha, dos canchas de fútbol en San Sebastián y están cerradas desde marzo y ya nos avisaron que no van a abrir hasta el otro año. Hay que estar en los zapatos de los empresarios majaderos, como dice usted, que queremos que se haga un protocolo para abrir nuestros negocios. porque una cosa es, o nos mata el coño o nos mata el hambre. Ahora, yo le digo a doña Katia y al pueblo, hay un sector que no se está viendo perjudicado con nada que es el sector público, que son los altos salarios del sector público. No se está viendo perjudicado el salario del señor presidente, que gracias a Dios tiene platica para ir a Punta Indita, uno de los hoteles más caros de toda Centroamérica, ¿verdad? Uno de los hoteles más lujosos de toda Centroamérica y él se lo merece. Yo no estoy criticando que él se vaya a vacaciones. Lo que pasa es que no todos tenemos esa virtud, esa ventana. Hay una situación, doña Katia, que se da. Si nosotros, los pequeños empresarios, no pagamos patentes con que las municipalidades van a sostener sus gastos municipales, si nosotros, los pequeños empresarios, tuvimos que despedir miles, de miles, de miles de trabajadores, ¿qué plata le va a llegar a la caja costalicense del Seguro Social por cotización de empleados? Si más bien el gobierno, que es el que debería llamar la atención a la Asamblea Legislativa para que este préstamo que se va a hacer por un tren que no sirve absolutamente para nada, que lo va a tener que pagar los impuestos del puntarenense, del guanacaseco, del limonense, que no le va a llegar ese tren, y utilizar ese dinero para fortalecer la caja costalicense del Seguro Social, va a ser un tren para fortalecer la imagen de la idea de la primera ama de la república, del presidente de la república, con la complacencia de una oposición nefasta que ha tenido el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que han sido completamente negligentes como oposición, y más bien, se han unido en un solo partido, la gente habla que el PAC, que el PAC, que el PAC, no señores, no es solo el PAC, Liberación Nacional y la Unidad es un mismo cuerpo del PAC, es lo mismo, esos tres partidos están destruyendo a Costa Rica, ahora bien, tenemos una pandemia, estamos de acuerdo que tenemos una pandemia, que no se puede abrir por abrir, estoy de acuerdo, los contagios pueden llegar, pero los contagios se están dando, lamentablemente, las muertes se están dando, y lo digo con un sentimiento en el corazón por las familias que pierden a sus familiares, pero espérese un momentito, usted nada más, déle dos meses, tres meses, cuando toda esa gente que se le dice, quédese en casa, quédese en casa, que fueron empleados de sodas, que fueron empleados de la PAC, que son empleados de fábricas, que han tenido que despedir, si no se van a tirar a la calle donde tengan hambre, porque la gente cuando tienen hambre, cuando sus hijos tienen hambre, usted no lo piensa, y eso es lo que nosotros, doña Katia, hay gente que piensa de esa forma tan absurda, debería pensar que nosotros, los pequeños empresarios, somos los que sostenemos a este país, porque el mismo gobierno, es moroso en la caja, el mismo gobierno es moroso en muchas instituciones, porque ellos han tomado los fondos, por ejemplo, de Recope, que es un elefante blanco, y de muchas instituciones, que les llega plata, lo han tomado como una caja chica, entonces, claro, doña Katia, y amigos oyentes, claro que los pequeños empresarios, estamos urgidos de que nos ayuden de alguna forma a poder reactivar la economía de este país, este gobierno, desde antes del COVID, no con el COVID, desde antes del COVID, tenía la economía de este país por los suelos, muchas gracias, y buen día. Muy buenos días a don René Barbosa, periodista, dando su punto de vista, aparte de periodista, como empresario, de las necesidades que están pasando muchísimas personas, que eso lo hemos venido hablando insistentemente, y también una parte del comentario de don René, la situación económica ya venía mal desde antes del COVID, eso ya todos lo tenemos muy claro, el tema del desempleo ya existía antes del tema de la pandemia, y todo se viene, se hace, se acrecenta el problema, y muchos empresarios han tenido que despedir personas, eso lo tenemos muy claro, y lógico que hay un malestar también generalizado en el sector comercial, inclusive hay personas que también se han enfrascado y en esa lucha entre el empleado público que sí recibe su dinero, todo este tema es complejo, Erick, y yo creo que, bueno, hoy estamos hablando sobre el tema de estas mesas de diálogo que abrir el gobierno o esta campaña, pero el malestar es generalizado y es una balanza en el tema de salud y el tema comercial. En cientos de programas que hemos realizado desde nuestros inicios y debido a la pandemia hemos tenido que hablar temas relacionados a la pandemia, Juan Elgué, y en todos, en todos, en todos, si tuviéramos que resumir cada programa yo lo podría decir en pocas palabras, la gente está desesperada, eso ha sido el malestar, eso ha sido la opinión generalizada de la gente y sin duda no podríamos oponernos o manifestar lo contrario, menos viniendo de las mismas personas que tienen sus pequeños negocios y que se están viendo afectados. Eso afecta, el tema económico ha afectado a muchísimas personas, ahora que hablaban de los programas de radio, los programas de radio, también se habían afectado la gente, para sostener un programa de radio hay que tener patrocinadores, vivimos del comercio también, de los sectores que quieren anunciarse, llegarle a más personas, aquí todos nos hemos visto, todos nos hemos visto perjudicados en este tema, así que, bueno, es un tema súper complicado de tratar, un tema complejo, digámoslo así, no complicado, es un tema complejo y queremos seguir oyendo sus opiniones, 905-107-107, ahí teníamos persona en línea que la teníamos esperando, muy buenos días. Se nos fue. nuestro amigo Lench, a través del WhatsApp, muy buenos días muchachos, el gobierno está copiando. Y después los manejos de la pandemia, también, y ese diálogo, yo creo que puede ser conveniente, la situación es la economía, básicamente, que son grandes que ninguno de los televisivos, ustedes, de ninguna que le exijan a, estoy diciendo que publiquen la caja, que los publiquen, pero son sociedades para que los deseen más cálidos. Por ejemplo, toda la zona de esta mujer, que es de los exportadores, que propició un gran contigo, dieron la noticia un gran... Y me explico, traten de abordar la población también. Gracias al caballero, bueno, ahí teníamos problemas, el caballero tenía problemas un poco con el tema de la señal del celular, por el medio del cual hizo la llamadita, recuerden, 905-1071, hoy estamos lunes, estamos iniciando, mañana, podemos conversar sobre estas campañas de diálogo que propuso o que propone, se propone desde Casa Presidencial el Poder Ejecutivo. Nuestro amigo Giovanni Araya, yo creo que es hora de sacar a estos cuatreros del gobierno, conmigo puede contar ese señor Célimo de San Ramón, nos decía don Giovanni a través de el Whatsapp de su programa al descubierto, también nos dice por acá nuestro amigo Ricardo, hay una frase que dice más o menos así, cuando la gente ya no cree en nada, el problema es que puede creer en cualquier cosa. vamos con llamada, muy buenos días. Muy buen día caballeros, mi nombre es Víctor Barrante. Adelante don Víctor. Muy amable, gracias siempre por permitirnos participar e independientemente que podamos disentir. Eso es lo bonito de este programa, como mucho. Sí señor. Hay otros que ponen su verdad, la imponen, perdón. Y para comenzar, permítanme una frase que encuentro aquí de un filósofo, que dice, porque hay muchas disculpes, hay muchas personas que dicen esto es mi verdad y hay gente que habla entera, si yo te hace mejor no participara. Creo que están ofendiéndose ellos, no ofendiendo a los demás. Porque dice así, el conocimiento debe conducir a la duda. Quien defienda su vida como la única verdad marcha por el sendero equivocado. Defiendo mi verdad, pero considero que puedo estar equivocado. Y Descartes decía, René Descartes o Renato decía, la dubitabilidad, la duda, hay que dudar de todo. Y Hegel decía, la tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Yo propongo una tesis, pero viene la refutación, después viene una conclusión, después una dialéctica. Entonces no podemos decirle a nadie, usted está equivocado, usted es un idiota, es un estupio, que a lo mejor el estupio del idiota soy yo. Discúlpeseme. Y brevemente, ya don René Barbosa lo dijo todo. ¿Quién produce la riqueza en Costa Rica? Pero yo le pregunto a don René, yo no sé si el trabajo como profesor en secundaria en el sector público, que me haga una diferencia del sector público y del sector privado. Y estoy muy de acuerdo con él. Aquí el problema, ¿sabe cuál es? Juan Elge y todos los demás, para mí, puede ser que Spidoxa sea equivocada o acertada. El problema es, el que está bien, que nada más mete la tarjetita y los impuestos le defienden sus necesidades. Cada mes dice que hay que tener todo regulado. Pero vea lo que dice el periódico aquí, dice, 60% de los infectados son trabajadores de bajo ingreso. Y aquí viene una lista de los trabajadores. ¿Cuáles son? Este, peones, vendedores, informales, guardas, domésticas y obreros de construcción. Esos son los que tienen la necesidad de salir a trabajar. porque el gobierno no les da un 5. El gobierno no les dice, tome, aquí tiene esta platita. En cambio, el empleado público que no produce nada, nada más mete la tarjetita y un pueblo sigue pagando. Y para terminar, permítame decirle, para que usted vea, la clase parasitaria que hemos engendrado. Perdónenlo lo que le voy a decir, pero el fundamento, en una entrevista que le hicieron a Eric Arzón, el exdiputado del PRT, Partido Revolucionario de los trabajadores, le preguntaron, ¿y qué opina de Johnny Araya? dice, Johnny Araya y su familia siempre se le han tirado rico, han vivido del pueblo, nunca han trabajado, lo dijo él. Así todos son los aspirantes de la política, simplemente son mediadores de la política para vivir a costas del pueblo y estarlo espoleando. Buen día, muchas gracias y sigo aprendiendo. gracias a don Víctor, don Víctor Barrantes que hizo su comentario de la perspectiva que tiene él sobre este problema que se está dando en relación a todo, en este caso, tema de la pandemia que nos tiene tan agobiados a todos los costarricenses en las diferentes áreas que afecta. Muchas gracias a don Víctor, muy enérgico su comentario. También por acá a través del WhatsApp don Edgar nos dice Felicito a don René Barbosa por su excelente intervención haciendo referencia a ese gran comentario que nos hizo nuestro amigo René. También por acá nuestro buen amigo que siempre participa, Lech, nos va a dar año nuevo mientras el pueblo aconseja y luego el gobierno dice que revisa, después llama a los ciudadanos para decir oh presidente, únicamente engaños. Es parte de los comentarios que recibimos a través de todas las distintas redes sociales en relación al tema de hoy. Ese tema, ese proyecto que generó el gobierno de la república al que denominó Costa Rica Escucha propone y dialoga dentro de su plan, dentro de su estrategia que inicia el 9 de agosto con la primera apertura parece que por ahí del mes de octubre es cuando se estaría dando algún tipo de respuesta después de haber dialogado con los distintos sectores que intervienen y generando de una u otra manera lo que el gobierno considere que sean las mejores decisiones. Interesante que este Juan Elguer, la gente coincide en que esto no, parece que no va a ser tan efectivo. Nadie nos ha escrito, nadie nos ha dicho qué buena opción del gobierno por escuchar a las personas. A veces a través de los programas que hemos realizado escuchamos el malestar de las personas porque el gobierno no los escucha, el gobierno no les da esos espacios. En esta ocasión se da un espacio pero parece que la gente ya no cree. También tenemos que ser conscientes de que este tipo de campañas también genera un gasto económico. Erick, porque esas reuniones, todas esas mesas de trabajo, material que se reproduce, todo esto también es un aporte o un gasto económico que conlleva cualquier tipo de campaña de este tipo. Tal vez luego lógicamente se pide la transferencia del asunto pero recordemos que ahí también hay insumos económicos que se gastan. Giancarlo Rodríguez a través del WhatsApp esto del diálogo es un fraude completo. Herrera Leymann nos dice estoy sin trabajo y alquilo una casa para todas las personas que nos escuchan y que nos siguen a través del Facebook tal vez alguien en este momento esté interesado en alquilar una casa. Vamos con la última llamadita del día. Un minuto. Cuando se habla del 60% de afectación por la contaminación del virus a población de bajo nivel hay que decir que el pago de los empresarios privados a veces no cubre ni el salario mínimo por ley y esto perjudica indudablemente al obrero de construcción al obrero que está en función de mantenimiento o de seguridad. Los empresarios privados no todas las veces pagan y yo quisiera saber una pregunta al aire si por vender karaoke se pagó impuestos si por vender comidas españolas se pagó impuestos también. Yo creo que en esto echarle todo al sector público no es lo mejor en momentos en que hay que dialogar y al hogar. Gracias. Gracias por la intervención no tenemos chance Otto para otra llamadita Otto aquí es el que manda en cabina si entra ya una llamadita al 905-1071 despedimos con esa en esta mañana de lunes Eric 8996-3096 tenemos más mensajes bueno ya no no tenemos mensajes creo que el tema bueno ya tenemos esa persona que va a cerrar el programa muy buenos días buenos días soy Carlos quiero desamparados don Carlos háganos el honor de cerrar el programa sí muchas gracias un saludo a todos brevemente dos cosillas yo no creo que esto el llamado el diálogo este del gobierno vaya a terminar ni nada porque se trata de un grupo que ha demostrado una gran arrogancia ideológica y que no ha escuchado absolutamente nadie el PAC viene de las élites académicas universitarias y su soberbia arrogancia es absoluta y lo segundo el sector privado vive de lo que de lo que de lo que vende de lo que negocia y de lo que produce al sector privado nadie lo mantiene el sector privado sí hace a sí mismo el sector público sí es un mantenido vive de los impuestos que todos pagamos y de lo que el sector privado produce eso es todo en un país cuando se restringe a la empresa privada la economía se destruye no hay que poner más ni sumas ni restas eso es así de simple por eso es que el socialismo y todos los gobiernos de izquierda son una mierda que no sirve para nada buenos días gracias gracias a nuestro amigo que cerró el programa del día de hoy hoy hablando sobre esta campaña que impulsa el gobierno sobre que se denomina así escucha propone y dialoga esa es la campaña donde los diferentes sectores costarricenses pueden enviar sus propuestas en diferentes áreas que desea combatir el gobierno y tener unas mejores propuestas en mesas de diálogo ese fue el tema de hoy es algo que a muchas personas en redes sociales les ha parecido a otras definitivamente lo ven como a los ojos alegando que esto va a llegar a nada y que en ocasiones es una cortina de humo lanzada también por el gobierno falta de creibilidad falta de confianza eso es lo que se refleja en algunos de estos comentarios la gente ya no cree eso sin duda es el el resumen del programa de hoy y de muchos otros programas siempre sale a la luz el tema de empleados públicos empleados privados Juanel se ha creado un debate muy interesante que sería muy bueno ponerlo sobre la mesa en futuros programas el día de mañana como siempre tendremos invitado especial nos acompaña una funcionaria del INAMU resulta que de un tiempo para acá en el contexto de la pandemia ha incrementado mucho la violencia contra las mujeres esa violencia doméstica y ese maltrato en torno a el este sector femenino y queremos conversar con una experta acerca de esta y estos incrementos que han que han resultado en tiempos de pandemia ese es el tema del día mañana y esperamos que usted nos acompañe a partir de las 10 en su programa al descubierto muchísimas gracias Otto ahí en controles Eric hasta el día de mañana a las 10 nos vemos y nos escuchamos mañana a las 10 muchas gracias temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto no 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 no